Bueno, después de tanto tiempo hice esperar bastante, lo sé. Aquí estamos con el video sobre Seishu Mutai Aro y un plus adicional, la película de Tenki no Ko. Realmente tenía planeado hacer de otra forma este video utilizando la cámara, principalmente para poder poner fragmentos de las películas correspondientes y no arriesgarme a que me maten con el copyright como ya lo hicieron en el canal secundario por un video de Tenki no Ko. Pero bueno, como ven en este video lo que les voy a hablar es acerca de las dos películas, mi opinión sobre cada una. Realmente no me quiero extender tanto así que voy a empezar hablando por la película de Seishu Mutai Aro. Mencionar también que estas reseñas van a tener spoiler, porque muchas veces se quejan de que hablo sin dar spoiler y hay muchos de ustedes que quieren saber mi opinión sobre determinadas partes de las películas. Comenzamos con lo que es la película de Seishu Mutai Aro o Apone Girls Senpai. Esta película, como bien saben, la venía esperando desde hace un largo tiempo. Creo que habrá sido la película que más esperé. Es una película la cual desde que la anunciaron la quería ver y la verdad es que no decepcionó. A pesar de que yo había leído un poco por arriba lo que fue el volumen 6 y 7 y sabía las cosas que iban a pasar en la película, como eran el caso de las muertes y otras cosas que pasaban, como el tema de Yoko, el hecho de ver eso animado y a su vez con la banda sonora, como mencioné, al leerlo por arriba, yo hay muchos detalles que me los había pasado, la verdad me sorprendió bastante. Y no les miento que tenía ese miedo de que por haber leído un poco las novelas me iba a sacar un poco la gracia, o no me iba a pegar tanto la película, pero realmente lo hizo. Aunque no les voy a mentir que siento que no me pegó tanto como otras personas o como tal vez se hubiera esperado que me pegara tomando en cuenta todos los videos que tengo sobre este anime y como lo amo. A pesar de todo lo que pasó en la película, como fue el caso de la muerte de Mai, no les voy a mentir que con la muerte de Mai no lloré. Pero no lloré porque sabía que iba a revivir, pero no les voy a mentir que en ese momento sí estaba muy nervioso. Tengo también grabadas las reacciones mías sobre lo que fue la muerte de Mai y otras partes de la película. Y recuerdo que en la parte donde estaba Sakuta viendo para ver cuándo le iba a atropellar un camión, estaba súper nervioso, era como que no sé, un sentimiento raro porque estaba nervioso, por más que sabía lo que pasaba, no sé si me entienden, porque quieran que no, nos habían spoileado lo del camión en el trailer. A pesar de que me había leído las novelas, esta película me sorprendió. Sé que muchas personas estarán diciendo que la estoy sobrevalorando mucho, pero entiendan que esperé esta película por seis meses y podía haber pasado lo que fuera. Y algo que me gusta de este anime es que no es como otros animes en el sentido, esto suena muy de fanboy, lo sé, que esto fue algo que siento que muchas personas se lo creyeron a la primera. En el sentido de que viendo la portada del anime y luego viendo algunos episodios o clips de Sakuta haciendo burla a otras personas, creían que iba a ser todo un anime de comedia y de risas. Cuando llegas al episodio 12, 13 del anime y ahora con la película, te das cuenta que es todo lo contrario. Y es algo que me encanta de Seisho Mutairo como para muchas personas, empezó siendo una cosa y terminó siendo otra completamente diferente. A mí por lo particular es un anime que me transmite mucho. Siento y me gustaría a veces hablarle de mi experiencia totalmente con este anime, porque este último tiempo antes que saliera la película comencé a verme de vuelta del anime para ponerme en contexto, porque no es que me haya olvidado de la historia, pero que algunas cosas sí. Y realmente mi experiencia fue completamente distinta, sentí que analicé más las cosas del anime y aprendí más. Pero bueno, eso no va al tema mucho. Algo que quería recalcar mucho de lo que es este anime, y es algo que también recalqué del episodio 13, es cómo representan el tema de una persona totalmente destruida, como es el caso de Sakuta en el caso del anime cuando Kaede recuperó los recuerdos, y en el caso de la película cuando Mai murió. Tal vez muchas personas no le toman mucha importancia a estas escenas. Yo a pesar de haber visto más de 100 animes, que puede ser poco o puede ser mucho, depende de cómo lo vean, las escenas en donde veo a Sakuta corriendo por la lluvia, totalmente sin rumbo por así decirlo, son escenas que no había visto en ningún otro anime, y realmente me transmiten mucho, me transmiten toda esa tristeza y ese desespero del protagonista. Y es algo que realmente lo voy a recalcar hasta que me muera, que me transmite mucho este anime. Como digo, realmente no voy a analizar la película como tal, porque hay muchas cosas que me encantaron, y claramente también hay otras cosas que no me gustaron, no crean que porque me guste el anime me tengo que comer todas las cosas, pero realmente tengo que destacar también el uso de todos los personajes en la película. Yo también, otra cosa que pensaba es que, claro, la película se iba a centrar solamente en Shoko, en Mai y Sakuta, pero realmente que Koga haya sido de alguna manera la que salvó a Sakuta, era algo que cuando pasó en el momento no me lo esperaba, porque eso sí no lo había leído, y realmente me encantó que le hayan dado protagonismo a cada uno de los protagonistas. Acá sí que no le dieron tanto, pero esto se puede explicar, porque luego de la película sí que le dan bastante protagonismo en el volumen 8, ya que ahí se nos encuentra su desarrollo, pero bueno, eso lo tienen en otro video. Hay escenas que realmente me encantaron en esta película, y realmente creo que soy de las pocas personas que las escenas de Mai y Sakuta, no les voy a mentir que realmente con la película ya ahora sí, puedo confirmar que es la mejor pareja del anime. Y otra cosa también tengo que decir, es que mi opinión sobre Shoko no cambió. Muchos me dijeron que después de ver la película, que iba a dejar de decir que para mí era la mejor waifu, pero para mí sigue siendo la mejor waifu del anime. A pesar de eso, la película lo que también nos mostró, es cómo se reforzó el vínculo de estos dos, y cómo a pesar de que no llevaban mucho tiempo juntos, Mai dio la vida por Sakuta. Y ahí nos podemos ver la relación de ellos, y cómo a su vez Sakuta cuando pasó esto, él estaba dispuesto a entregar su vida por salvarla a ella. Y no les voy a mentir que para mí, el tema del romance en este anime no es algo que realmente me atraiga. Este anime me atrae completamente por el tema de la física, ni qué decir de los viajes en el tiempo, eso es otra cosa que voy a comentar ahora. Pero como bien decía, a pesar de que en este anime no me llegue, porque a su vez no soy una persona que me interesa mucho los animes de romance, o el romance en el anime, la pareja de Mai y Sakuta es una pareja perfecta, y creo que nadie lo puede negar. O tal vez no perfecta, pero es una pareja que a su vez transmite mucho, y que el hecho de dar una persona su vida para que la otra esté bien, creo que es algo que es digno de destacar en estos dos. Hablando del tema de los viajes en el tiempo, que también fue otra cosa que hablé en otro video, pero lo quiero hablar de vuelta, particularmente me encantó cómo metieron los viajes en el tiempo aquí, a pesar de que no se sabe si al final son reales, si son un sueño, si son teoría, me encantó el hecho de cómo con el viaje en el tiempo a su vez referenciaron lo que fue el arco de Mai, que al principio no me había dado cuenta, no les voy a mentir, que después que vi la película y después que vi algunos comentarios, o mejor dicho, qué comentario, sino que cuando mis propios amigos comenzaron a hablar sobre eso, me di cuenta de que, ah, estaba haciendo referencia, o mejor dicho, era lo mismo que le pasó a Mai, y realmente no me había dado cuenta hasta que me lo dijeron. Y eso es algo que, como les digo, me pareció también espectacular, cómo volvieron de alguna manera al pasado, y recrearon esa escena. A su vez, otra escena también que me encantó fue la escena en donde le están borrando los recuerdos a Mai y a Sakuta sobre Yoko, y la parte en donde todo se desvanece, la verdad que diría que es una de las mejores escenas de una película, no por el tema de la escena en sí, no por el tema de la calidad, o la imagen, o lo que sea, sino porque, como digo, es lo que te dice la imagen, y lo que está pasando en el momento. Y realmente cuando yo vi eso, me llegó mucho, sin contar cómo te ponían todo, como que el resumen o todo lo que había pasado, hasta ese momento, y cuando se desvanece toda la imagen, es como que, no sé, un sentimiento que a mí fue como que raro, pero me gustó. Y acerca del final, luego que pasa lo de este desvanecimiento, y se crea una nueva línea del tiempo, en donde Sakuta nunca conocía a Yoko, luego va Sakuta a la playa, y ahí recuerda todo lo que había pasado. Realmente no les voy a mentir, siento que no es un final como que muy épico, o no sé, siento que lo más épico fue toda la película, pero, no les voy a mentir, ahí tienen para las personas que me digan fanboy, siento que podría haber terminado, con la escena de Sakuta, y Mai desvaneciéndose, y ahí hubiera quedado para mí mejor. No digo el hecho de haber desconocido, lo que le hubiera pasado a Yoko, pero no sé, siento que el final a mí, como que no me gustó mucho, o siento que toda la película fue tan buena, que cuando llegamos a un final, y llegamos a la conclusión, es como que, ah bueno, llegamos hasta aquí, y no sé, eso fue como que mi sentimiento, sobre el final. Realmente, me debo olvidar de muchas más cosas, de la película como tal, pero como digo, esto más bien era simplemente mi opinión, y puntuación final de la película es 10 de 10, digan lo que quieran, es mi opinión al final. Fue la película que como digo, la llevé esperando varios meses, y no me defraudó. En estos casos, realmente la animación y todo eso, no hace importancia, o por lo menos a mí, no me hace importancia. Lo que sí tal vez tengo para criticar, es la cantidad, o el uso de tonos grises. Creo que recién al final, no utilizaron tonos grises o oscuros, pero realmente en toda la película, utilizaron los tonos grises, que es verdad, los utilizaron para dar ese contexto, no sé cómo mencionarlo, para que se sepa en la situación que están los protagonistas. Pero eso es otra cosa que no me gustó mucho de la película, me hubiera gustado que fueran todos más vivos, pero se entiende lo que querían transmitir con eso. Así como digo, realmente no sé si me está faltando algo, seguramente sí, y seguramente si no lo digo ahora, no lo voy a decir más. Pero bueno, como digo, espero que no me esté olvidando de nada, pero esa es mi opinión sobre la película, como digo, la verdad que me encantó, valió totalmente la espera, y espero que salga otra temporada, porque hay muchas más cosas para ver, y este anime tiene muchas más cosas para dar. Realmente no sé con qué otro anime me haya enganchado tanto, o que me haya fanatizado tanto, porque realmente para mí este anime lo tiene todo, y bueno, realmente siento que quedó tan bien esta reseña, que no sé si voy a hacer la de Tenki no Ko en este mismo video, la haré no sé si el año que viene, o no sé qué voy a hacer, pero que realmente me encantó como quedó, ahora sí, me gustó como quedó esta reseña o esta opinión, así que no creo que haga lo de Tenki no Ko, en este video lo voy a dejar para otro, pero esa fue mi opinión a la película, como digo, si me preguntan, ahora, ya yendo es lo de Tenki no Ko, que como digo, no voy a hacer la reseña de Tenki no Ko ahora, pero, si me preguntan cuál fue mejor para mí, si la película de Seishun Butairo, o la de Tenki no Ko, que a pesar de que son muy diferentes, y es estúpido comparar, como siempre digo, seguramente algún que otro me va a preguntar, si me gustó más la de Tenki no Ko, si me gustó más la de Seishun, y claramente me gustó más la de Seishun, la de Tenki no Ko, como digo, voy a dejar todo lo que tengo para decir de Tenki no Ko para una próxima reseña, pero mencionarles que para mí Tenki no Ko es un 8 de 10, si, es un 8 o un 9 de 10, de paso, les mando un saludo a todos los que me siguen en Instagram y en Twitter, que últimamente en Twitter, no sé por qué estoy ganando tantos seguidores, pero bueno, muchas gracias a todos, y a su vez en Instagram también, muchas gracias a todos los que están apoyando, y me ayudan a la hora de hacer los videos, para ver qué puedo subir, o qué cosas puedo elegir, así que les recomiendo que me sigan en Instagram, por si quieren participar a la hora de decidir qué video subir, y por último y no menos importante, les voy a poner un spoiler, lo que va a ser el último video del año, así que nos vemos con este spoiler.